Hola, estamos acá en Corma Santiago y queremos darle un gran saludo en esta fecha tan especial para todos nosotros, donde se reúnen las familias y por supuesto las familias por el par. Queremos desearles una feliz Navidad y agradecerles por este año y por todo el esfuerzo que se ha hecho, sobre todo porque somos un sector esencial para nuestro país, y con el cuidado que han tenido en cada uno de los lugares y de las empresas donde se trabajan. Queremos ser un sector diverso y eso es lo que queremos invitarles para trabajar en el próximo año, en equipo y con el cuidado suficiente para que cada uno de los chilenos esté bien. Muchas gracias y esperamos que pasen una feliz Navidad con cuidado junto a su familia y seres queridos. Hola, acá desde Comunicaciones de Santiago les mandamos un saludo cariñoso a todos quienes trabajan en el sector de la TAC, y un saludo y un abrazo especial a quienes cumplirán turnos en esta fecha tan significativa para los chilenos. ¡Feliz Navidad! Hola, les habla Carolina Hurtado, les mandamos un saludo desde ferias, que tengan una muy feliz Navidad y que el próximo año podamos completar todos los proyectos que tenemos en el mundo. ¡Un abrazo! Hola, desde el área de Innovación y Madera 21 de la Corma, les mandamos a todos felicidades por que pasen una feliz Navidad muy segura y junto a su familia.